Hola amigos, ¿qué tal? Voy a hacer un programa que me apetecía mucho, analizando una película de la mítica serie o saga de Indiana Jones, en concreto la última, El templo de la calavera de cristal, porque nos dará pistas sobre un tema que a mí me apasiona, que es la mente o la mentalidad alienígena. La película empieza extrañamente, esto cogerá sentido al final, con una especie de mamífero suricata que sale de un montículo de arena, ¿vale? Y rápidamente aparece una carrera de coches donde hay militares que llegan al área 51, ni más ni menos. Una vez que llegan al área 51, que por cierto es conocidamente una base secreta en el estado de Nevada, que tiene unas dimensiones tremendas, y donde solamente hay dos ciudades y una sola carretera, una ciudad grande al norte y otra al sur que en Las Vegas. Allí en medio hay una vastísima región, que actualmente se conoce que tiene lo que serían bases subterráneas y embajadas alienígenas, pero las películas me facilitan una plataforma para introducir a los neófitos estos temas, y además de una forma más relajada. Los militares que llegan al área 51 son unos traidores soldados rusos que matan a los de la puerta, por así decirlo, ¿vale? Y se ve que tienen secuestrado a Indiana Jones en un maletero. Y a punta de pistola le obliga la jefa de estos militares rusos, Irina Spalco, interpretada por Cate Blanchett, lo tiene secuestrado para que encuentre algo en lo que él participó hacía 10 años en Indiana Jones. Este es el año 1957, que por cierto, 10 años del estreñamiento Roswell, que ahora se ha puesto a poner muy de moda por un libro en el que la enfermera que supuestamente atendió al alien de Roswell, uno de los aliens que se encontró, uno de ellos con vida, se ha puesto muy de moda. Que por cierto, se hacía llamar, ese extraterrestre se puso de nombre Earl, que además por cierto es una serie que se llama Me llamo él, que tengo que coincidencia, ¿no? En este caso Irina Spalco instiga a Indiana para que le ayude a encontrar el esqueleto de un alienígena, aunque Indiana Jones no sabe bien de qué se trata, ¿de acuerdo? Porque según relata posteriormente él participó parcialmente en el proyecto, haciendo alusión a que cuando se participa en un proyecto de este calibre, a cada uno se le enseña o se le atribuye en su trabajo una pequeña parte del todo, para que no se pueda comprender la magnitud de todo el proyecto. Indiana Jones ingeniosamente pide pólvora y una brújula, porque decía que aquel contenedor que él examinó en su día tiene una alta capacidad de atracción magnética. Por cierto que estamos en una, en el entorno este es el mítico lugar donde fue depositada el arca perdida, en la película primera donde se depositaba, haciendo alusión, que el gobierno de Estados Unidos tiene multitud de artefactos tecnológicos, ¿vale? De la antigüedad y de todo tipo guardando, custodiando muchísimos secretos. Especialmente el arca de la alianza fue un capacitor de energía o condensador con diferentes aplicaciones metafísicas entregado evidentemente por esos dioses custodiales de la antigüedad a Moisés. Gracias a la pólvora de la granada, Indiana empieza ingeniosamente a tirarla por ahí, hasta que localiza una de las cajas con un alto poder de magnetismo. Esta caja finalmente cuando es revelada se nos permite ver, en este sarcófago metálico, se permite ver una mano alienígena. Se raja, hay aquí una especie de sarcófago, haciendo alusión también a los faraones, ¿no? La palabra sarcófago, faraón y aquella civilización marcadamente alienígena en origen, ¿no? Que se tiene mucho más allá de 10.000 años antes de Cristo. Y aquí lo que nos permiten ver es una mano alien, que por cierto es un tridáctilo. Ahora está muy de moda, digamos, el tema de las momias que fueron encontradas en Nazca. Que había una gran campaña de desprestigio, pero yo, en mi opinión, deben ser verdaderas, sin duda, son verdaderas, ¿vale? Y si no, daba igual, hayan existido alien y los tridáctilos, eso es todo un clásico, no se puede negar, ¿vale? Ahí la cantidad de información es brutal. Ahora hay una escena de persecución donde Indiana consigue escapar, o intenta escapar, aunque el sarcófago con el alien tridáctilo queda en manos de Irina Spalco. Es una escena, por cierto, de persecución genial, con un aire cómico, como toda la película rodea un aire cómico. A mí tiene mala crítica a la película, pero a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Y tiene un aspecto teatral bastante interesante. Es cierto que rompe la estética anterior. Pero está bien. Y, evidentemente, también con algunas proezas imposibles, un poco para la edad que se le presupone a Indiana Jones, ¿no? Recordemos que este es el año 1957. No puedo dejar de mencionar el guiño que, durante la persecución, rompe una caja y se asoma en una de las cajas el Arca de la Alianza, ¿vale? Entregado por Yahvé a Moisés, un aparato peligrosísimo, tecnológico, con capacidades comunicapitivas, hiperdimensionales y, bueno, muy peligroso, que daría para un desarrollo muy largo. Intentaré tratarlo en el futuro. Información de vanguardia sobre el Arca de la Alianza. Indiana Jones finalmente consigue escapar en una especie de vehículo propulsado por un túnel, haciendo alusión también a que en esta base subterránea de colaboración humano-aliense, sabe que hay una red de túneles que comunican gran parte de Estados Unidos y actualmente con sistemas de trenes antigravedad, ¿no?, que funcionan por el electromagnetismo. Al ser el año 1957, pues vemos un poco el prototipo de cómo se estaban gestando todas estas bases militares, afirmando que ya existían, ya se preparaban. Otro detalle, Eduridito, es que esta conducción de canalización en Estados Unidos y el área de Nevada, concretamente, era un sitio que ya estaba trabajado, esa red de túneles ya existía desde muchísimo tiempo antes, milenios antes, y en cuestiones o políticas se habla de que siempre ha sido una zona que siempre le ha gustado mucho a los reptilianos, por así decirlo, ¿vale? Y también ha sido frecuente la tradición india de los indios gópides, saber que allí estaban escondidos, en aquellas montañas, ¿no?, en el desierto, y ha sido una zona habitada por estos aliens de tiempo inmemorial, quizás por el calor, que viene bien a los lagartos. Aquí sale del túnel y hay una parte muy interesante que me gustaría mencionar, ¿vale?, y es que Indiana consigue vencer al último alemán y ve un pueblo al fondo. Esto lo voy a desarrollar porque me parece muy interesante. No es casual, pese a la teatralidad. Cuando Indiana Jones llega al pueblo, ve que no hay nadie, nadie se mueve, y lo que ocurre es que todos son dummies, y de repente empieza a oír una sirena, y la explicación de todo esto es que hay una prueba nuclear. Indiana Jones descubre que hay una prueba nuclear que se hizo en la realidad en 1957, en White Shams, operación Plum Bob, o sea, Bob de plomo, y él se intenta azafar, aquí está la bomba nuclear, él se intenta azafar metiéndose rápidamente en un frigorífico. Se mete Indiana Jones en un frigorífico, el cual se supone que hay de plomo, y al ser despedido, y al ser despedido, él consigue salir y salva la vida milagrosamente, algo que en la realidad, pues, sería prácticamente imposible porque sería destrozado por la onda de choque o por la radiación, ¿no? Pero aquí se ve a Indiana Jones delante de esta prueba nuclear, y esto no es ninguna tontería porque tiene relación, no se nos olvide, con los aliens. Y es que, a partir de 1947, se inicia algún tipo, o especialmente en 1954 con Eisenhower, una serie de tratados con Alien, que, aunque se considera la historia de Eisenhower, que estos tratados empiezan en 1954, el primer tratado del que se ha mencionado en Exopolítica es el tratado de Grenada, en el año treinta y pico con los grises, ¿vale? En 1937, hablo de memoria. Pero, ¿qué tiene que ver la explosión nuclear? En materia de Exopolítica es muy importante porque estas pruebas nucleares y estos ensayos con tecnología, de algún modo, que quizá el ser humano no hubiera descubierto por sus propios medios, sino es con programas de intercambio alienígena, a raíz de estos acuerdos de 1954, y del 37, las pruebas nucleares han generado una alarma, una alerta en otras civilizaciones extraterrestres. Es como si estas rasgaduras del espacio-tiempo, estas pruebas tan agresivas, crean, digamos, un efecto llamada con respecto a la Tierra. Me gustaría avanzar, esto no lo dice en Danayor, ¿no? Que la Tierra actualmente, pues, lo tienen como una especie de planeta prisión, aquí como escondido, y no es bueno que mucha gente venga a meter las narices, ¿de acuerdo? Tal y como está montado. Pero, sin embargo, las pruebas nucleares sí producen un efecto llamada y supone también poner la Tierra en el punto de mira desde una perspectiva exopolítica. Y aquí se recoge la explosión nuclear. No pasó desapercibida. Posteriormente, Indiana es descontaminado en una base nuclear y allí él pide información sobre aquel proyecto del que le dejaron ver simplemente el sarcófago, pero no le dejaron ver el alien que estaba en su interior. En este punto le enseñan el dosier de Irina Spalco donde se dice que es la mano derecha de Stalin y que está interesada en ciencias y entiende por ciencia la parapsicología. Y entiende o explican que esta mujer está buscando aplicaciones militares sobre lo paranormal. Que en realidad lo paranormal no sería simplemente más que ciencia ignorada. Es decir, una tecnología muy alejada de lo que tenemos en la realidad sería indistinguible para nosotros de la magia. O, a senso contrario, la magia es ciencia ignorada. Y al mismo tiempo para personas de la antigüedad seres con tecnología eran indistinguibles de los dioses. Esta es la clave muy sencilla de comprender. Aquí llegan a buscar Indiana Young en la facultad y está hablando también de un pueblo de Escocia llamado Scarabrae que fue abandonado por su habitante de forma inopinada de un día para otro en el año 2500 a.C. Y nos hace referencia también a esta escritura que se parece sospechosamente a la cuna y forme. Estas grafías antiguas. Pues estos son pistas de este puzzle de la antigüedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué había pueblos y civilizaciones que desaparecían de un día para otro? ¿Por qué se dispersó? ¿Por qué se perdieron aquellas lenguas? ¿Qué pasó? ¿Cómo hemos llegado hasta ahora? El puzzle de la antigüedad está perdido deliberadamente para que no comprendamos quiénes somos y esto es obra del plan alienígena. La torre de Babel lo explica muy bien. Cada uno por su lado con lenguas distintas. Les es muy difícil organizarse entre ellos a los humanos. Ahora en otra zona posterior el actor que se conoce como Sia Leboff hace como el hijo secreto de Indiana Jones. Esto lo descubrirá luego. Y le habla de la persona que lo crió a él compañero de Indiana Jones también de profesión arqueólogo y le habla de las calaveras de cristal. Y aquí Indiana Jones habla de la ciudad perdida de Akator que es una historia realmente existente pero se llama de Akakor y las calaveras de cristal existen. Fueron encontradas ¿vale? y al igual que las momias de Nazca convenientemente desacreditadas diciendo que no eran mesoamericanas sino del año 1400 o 1500. Pero ciertamente son artefactos y tecnologías que no tienen sentido. Son o parts como la copa de un pino. Por cierto que esta escena es genial. ¿Ves cómo se desarrolla el bar, el movimiento del bar? Lo bien hecho que está desde un punto de vista cinematográfico esta escena es brutal. Aquí Indiana explica la historia de Akator le llama pero que ahora sería Akakor o el Dorado. Esa ciudad de oro diseñada por los dioses ¿vale? y custodiada por indígenas en la antigüedad. Ese oro perdió de la Amazonia. Es conocida la historia del Dorado. Hasta aquí no aporta nada nuevo. Pero no vayáis que ahora viene lo interesante. Posteriormente tras una escena de persecución espectacular en moto que está bastante bien Indiana está hablando del enigma que contiene en el papel que le entrega a este muchacho relativo al miserio de Akakor. Aquí también fijaros bien cómo se mencionan las famosas líneas de Nazca. Es un buen compendio. Evidentemente son señales que están hechas para ser vistas desde la nave voladora indicando es muy sencillo para mí lo que significa indicando el tipo de fauna y de seres que hay allí. En las piedras de Ica incluso se ve también en cuanto al desierto de Nazca se ve un poco como en la representación del mundo sobre la piedra se ve el tipo de animales que hay según la zona. Así de sencillo. Y el misterio o la nota misteriosa les lleva a buscar la calavera de cristal en Perú. También es genial ver cómo en el transcurso de los vuelos esta representación sobre el mapa que también es un clásico de las películas de Indiana Jones cubrí este trayecto sobre el mapa de esta manera. Es una transición genial desde el punto de vista cinematográfico. Aquí empieza un poco la trama de la película que es que hay que devolver una calavera de cristal pero no como las encontradas y las que se conocen actualmente sino un cráneo de cristal macrocéfalo que hace referencia tanto a la cabeza macrocéfala de los aliens como es conocido de estos seres también de las líneas de Nazca o el propio Akenatón era un macrocéfalo de este tipo. Por lo tanto es evidente que Akenatón era un híbrido humano alienígena. Se comenta que pregunta el chaval que cómo es posible que tenga el cráneo alargado este esqueleto si es un indígena de allí y dice Indiana Jones que le ponían ataban los cráneos de los niños con palos y cuerdas para estirar el cráneo en honor a los dioses ¿vale? Es decir para parecerse a los aliens obviamente entidades no humanas con tecnología superior que son tomados como dioses así de sencillo lo interesante es que hay cráneos macrocéfalos que por mucho que los estires la capacidad craneal no puede crecer ahí está la diferencia entre un cráneo alargado por medios artificiales de esta manera que ciertamente existe se mantiene en algunas culturas y la existencia de seres macrocéfalos que tienen más capacidad craneal eso no se puede alargar capacidad craneal para alojar el cerebro no nos referimos aquí encuentran el cadáver momificado de Francisco de Orellana conquistador español que fue a buscar el dorado ¿vale? y luego rápidamente se descompone pero ahora encuentran otro cadáver mucho más curioso y accidentalmente con unas monedas que salen despedidas hacia ese cadáver saben que hay ahí otro objeto magnético que cuando lo sacan aparece la calavera de cristal como vemos aquí un cráneo alien cristalizado al salir de esta ciudad perdida en Perú son detenidos nuevamente por el ejército ruso y ahora viene el motivo por el que he hecho me he decidido a hacer este vídeo por lo que sigue a continuación capturados y cautivos son transportados a la ciudad de Iquitos para ser llevados posteriormente al Amazonas a la selva del Amazonas aquí Indiana Jones está en el campamento de los rusos cautivo y atado de pie y mano aquí le traen a Harold Oxley que era el investigador que había desaparecido 10 años antes buscando las calaveras de cristal al parecer el contacto con ellas pues le ha vuelto un poquito más jara Irina Spalco tiene a Indy con la finalidad de que se comunique e inicie algún tipo de comunicación telepática con la calavera de cristal lo que quiere Irina Spalco es conocer los secretos de las calaveras porque por lo visto hay más en la ciudad de Akakor y conseguir como prebenda el poder sobre la mente humana ese es el objetivo de Irina Spalco aquí poniendo a los rusos como los malos en el uso de esta tecnología contra las personas cuando en realidad se puede afirmar que es el complejo militar e industrial asentado en Estados Unidos los que han desarrollado más esta tecnología desde mi humilde opinión o por lo menos de los que tenemos más información esta escena es bastante confusa y es la clave de la película y la enseñanza más importante o la segunda más importante de la película sobre la mentalidad alienígena tanto desesperando que él reciba algún tipo de comunicación telepática pero ocurre algo inesperado es una escena más genial cinematográficamente porque se oye un tic-tac de un reloj lo cual pone bastante más nervioso aparte de la horrible imagen de este ser que es evidentemente un gris alto macrocéfalo ahora aparentemente hay alguna comunicación telepática pero extrañamente no es Indiana Jones el que la recibe lo que ocurre es que nos presentan en la película que Irina Spalco dice una frase como si partiera de ella pero no es Irina Spalco la que está hablando sino que es la mente alienígena que en mi humilde opinión se sintoniza con Irina Spalco porque está en la misma resonancia de ambición de control que es lo que quiere la entidad de alienígena tiene una gran ambición de control por eso el mundo actualmente es todo control todo casillero a qué hora se entra trabaja a qué hora se sale transacción electrónica todo registrado dónde va ADN entrada registro salía todo documentado el control eso forma parte de la mente alienígena el ansia de control robotizado y ahora voy a reproducir lo que dice Irina Spalco como si fuera de su cosecha pero es la mente alienígena dice lo siguiente imagine ver todo el mundo y conocer el enemigo y sus secretos confundir nuestras ideas en las mentes de sus líderes hacer que sus maestros enseñen la historia verdadera la historia verdadera que interesa a los alien claro y que sus soldados nos obedezcan estaremos en todas partes con la fuerza de un susurro invadiendo sus sueños pensando por ustedes y sigue diciendo los transformaremos doctor jones a todos ustedes desde dentro nos los convertiremos en nosotros y lo mejor es que ni siquiera se darán cuenta los convertiremos en nosotros y ni siquiera se darán cuenta les daremos su mente y haremos que sus líderes sean influidos por nosotros enseñaremos la historia esta es la mentalidad alienígena es una fuerza invasora penetradora subliminal paulatina invasiva pero sutil y sobre todo mimetizada sobre una base de actuación e instituciones humanas por eso deducimos su existencia por eso no podemos presentar nunca pruebas directas sino deducir la existencia de esta agenda alien ni siquiera se darán cuenta hoy en nuestros días estamos viviendo esto la agenda alienígena se está produciendo como están comiendo el coco a la gente con agendas que desnaturalizan la espiritualidad del ser humano y la gente no se está dando cuenta hay líderes que toman decisiones inhumanas y todo esto es fruto de esa fuerza de control alienígena y ese consorcio militar alienígena nos lo están poniendo aquí este mensaje es brutal habla de que la mentalidad alienígena o la mente alien se infiltra e intenta dominar a los líderes políticos a los militares y en las escuelas secheando la historia dominando la información la historia incluso reciente los líderes políticos la educación y dando a la población general una mente externa por eso todo está mal por eso nada cuadra es muy evidente por favor os invito a que meditéis sobre esta idea y la compartáis y la habléis con vuestro entorno de forma más o menos natural si es que en carta es importante porque esto está pasando realmente no es una película y lo estamos viviendo y sufriendo otro de los mensajes también que conviene refrescar es que se dice que se apoderarán de nuestros sueños no solamente de las ilusiones destruyéndolas sino que literalmente los aliens interfieren durante el sueño con los cuerpos energéticos de los seres humanos como he tratado en el canal en las órdenes pos hipnóticas sistema de control hiperdimensional parte 2 os ruego que lo veáis en este canal también interfieren en nuestros sueños no solamente en nuestra vida sino durante el sueño de forma clave para mantener su dominio y control ¿y cuál es su naturaleza social? la vamos a ver nos han explicado el plan de invasión y ahora vamos a ver cómo nos explican cómo son ellos y ahora posteriormente a Indiana Jones digamos que lo chantajean con Marion que rescatan a la actriz del arca perdida ahora hay una escena hilarante donde le explica que es su hijo etcétera y tal y discuten como una pareja ahora hay una escena donde ellos intentan huir y caen Marion y Jones en una arena movidiza y aunque ella puede salir él para salir no encuentra otro método que tirarle como si fuera una cuerda a una serpiente y aquí el doctor Jones muestra un miedo atávico brutal por la serpiente le dice que lo llame de otra manera y finalmente puede salir pero otra indicación brutal sobre el tema de la intervención alien en este planeta es la repugnancia que al ser humano le dan las serpientes no porque lo sean en sí las serpientes que son peligrosas sino porque existen seres serpientes esos dioses de la antigüedad en gran parte eran serpientes y en el ADN se ha quedado marcado ese miedo y ese rechazo a esos seres de aspecto humano y de reptil que han esclavizado este planeta al menos según se conservan registros históricos de la antigüedad posteriormente de camino a la ciudad ellos consiguen nuevamente escapar la verdad que hay muchas escapatorias y vueltas de forma teatral y hay una escena de persecución espectacular entre los entre los jeep y finalmente todo esto desemboca la verdad que es bastante espectacular la escena de acción totalmente irreal pero finalmente toda esta desemboca en hormigas digamos caníbales del Amazonas Irina Spalco consigue escapar todo esto es un enjambre de hormigas mientras que Jones y y el soldado siguen luchando rodeados de hormigas el soldado pierde la batalla y hay una escena brutal donde al soldado las hormigas lo capturan y se lo meten dentro para comérselo a los hormigas caníbales dentro del hormiguero esta escena que parece que no tiene sentido tiene todo el sentido del mundo porque la mentalidad alienígena es una mente colmera cada uno de los seres que lo componen ellos trabajan para una conciencia colectiva y no tienen individualidad propia algo que sí caracterizaría al ser humano tiene una esencia e identidad propia cada alma humana sin embargo los aliens no tienen son una mente colmena trabajan para recolectar comida consumir los recursos y crear su hormiguero eso es lo que hacen pero es mucho más complejo que la hormiga porque son seres que sí tienen tecnología y pese a ser psicopáticos ellos intentan evolucionar por medios tecnológicos desconectados de la fuente pero siguiendo un patrón de mente colmena sin individualidad y esto está plasmado en esta escena que parece una tontería escucha terminan con hormigas caníbales parece que no tiene sentido pero sí tiene sentido dentro de lo que se nos quiere explicar sobre la mente alienígena los aliens funcionan como las hormigas de hecho los grises tienen un aspecto de hormiga humanoide ok la mente alien es una mente colmena aquí vemos una escena genial donde se ve el gorro de Indiana Jones como lo rescata simbolizando un poco que Indiana está por encima de esta mentalidad o esta mente colmena de las hormigas que a su vez también es la de los alienígenas serían cada hormiga los grises serían como hormigas por así decirlo o incluso otros seres también reptiles funcionarían también como colmena pero especialmente los grises tanto los ondas grises bajos como los altos eso ya lo largo de explicar son así son una mente colmena desconectados de la fuente no tienen individualidad esta es la naturaleza de la mente alienígena que actualmente está infiltrando la conciencia humana en este planeta lo afirmo desde aquí es fácil verlo y veamos aquí finalmente con la música de Indiana Jones como se despega la hormiga recupera su sombrero y sigue manteniendo aquí la cabeza del alienígena es decir de algún modo simboliza que Indiana Jones sigue dominando la mente alienígena posteriormente ellos consiguen encontrar un acceso a esa ciudad perdida de Akator y volvemos a ver aquí igualmente humanoides de la antigüedad macrocéfalos estos seres que eran realmente los que habitaban los que habitaban Mesoamérica ha habido diferentes culturas sin duda todo este conocimiento se ha intentado erradicar como se ha podido pero evidentemente la intervención alien en este planeta ha sido muy evidente de hecho en esta misma escena aquí habla como estos seres de la antigüedad llegaron y aprovechando su tecnología y su capacidad de dominio se hicieron pasar por dioses para ser adorados por los seres humanos de hecho se ve aquí a continuación otro ser con esta especie de tubo estas representaciones existen en la actualidad se han encontrado este tipo de representaciones en piedra está todo bajo la piedra se ha intentado tapar pero esto existe esta digamos canalización este tubo haría referencia a que estos seres seguramente llegados de fuera no tenían la capacidad de respirar lo que se respirara aquí oxígeno y necesitaban una asistencia extra para respirar esto se ha visto también en otro grabado o piedra o irrelieves de la India es una constante estos seres macrocéfalos por supuesto a continuación también explican como a los hombres se les enseñó a cultivar y a irrigar dice Indiana Jones a cultivar y a irrigar haciendo como que pobrecillos los indígenas que no sabían cultivar y a partir de ahí tenían cultivo y riego como diciendo que algo se le enseñaron a esos hombres primitivos pero me gustaría explicar que en realidad lo que pusieron lo que lo pusieron es a trabajar como mano de obra esclava y carne de sacrificio especialmente en pueblos sudamericanos que han sido muy castigados por estos seres con sacrificio humano se diga ahora que no ahora se intenta negar todo esto no sé por qué para lavarle la cara a los aliens no se ha hecho y punto y hay que explicarlo y eran mano de obra esclava y que además también la introducción de cereales y cultivos extensivos y de algunas variedades de vegetales especialmente el trigo actualmente con el problema que tenemos con el gluten no ha sido beneficioso para la humanidad vale decir no voy a entrar en temas de alimentación pero que los aliens hasta ahora no han dado poco con independencia del debate de la comida son seres que esclavizaron a los hombres aquí tenemos este evidente dios alienígena que se corresponde con grabados existentes evidentemente se trata ahora de retornar a su lugar original el cráneo que perteneció a este dios alienígena y descubren que había todo un consejo de dioses que eran 13 curiosamente 13 o sea que número como Jesús y los apóstoles un número siempre curioso 13 ahora finalmente una persecución de los indígenas espectacular por esta ciudad perdida del que se consigue enzafar por la tenencia de la calavera de cristal hasta que llega a un acceso secreto donde consiguen finalmente entrar a una sala donde se encuentran momificados o en un estado como de hibernación los aliens previa a toda una colección de tesoros antes de entrar esta es la sala de los aliens cada uno está en una especie de trono cristalizado vemos también aquí la simbología del dragón haciendo ilusión a que por supuesto que existieron también entidades reptilianas del que quizá estos crisis altos son servidores unos menos vasallos o delegados y ahora finalmente cuando van a redonar la calavera a su sitio original aparece en escena la rusa Irina Spalco fascinada por la existencia de estas criaturas y sufrirán las consecuencias no debemos tener fascinación por estas criaturas tecnológicamente más evolucionadas pero espiritualmente más atrasadas desconectadas de la fuente original recordad esto siempre no debéis tener fascinación por ningún tipo de alien ni siquiera de los positivos fíjate a lo que os digo los que intentan ayudar porque todo el mundo tiene su agenda insistiré sobre esto en el futuro aquí Irina dice son 12 o 13 seres independientes pero que juntos colectivamente son más poderosos de los que serían independientemente fascinándose por esa mente colmena pero que sin embargo elimina tu individualidad y esta experiencia ha sido creada para que la conciencia pueda experimentarse a sí misma proveniendo de lo mismo siendo lo mismo proveniendo de una unión pero desde la separación para expresarse de manera independiente en sus más variadas formas este tipo de conciencia digamos colmena sería aglutinante de toda conciencia perdiendo la individualidad es otro proceso como están desconectados de la fuente intentan aglutinar toda la vida para sí mismos intentan englobar toda la vida existente sin embargo los seres conectados a la fuente intentan integrarse en la vida Irina Spalco está fascinada y quiere colocar la cabeza para que le faciliten los alien información esa fascinación por la información que le pueden dar los alien es un poco aquello de que la curiosidad mató al gato estas criaturas tienen una alta capacidad de engaño infiltración y dominación por lo que hemos explicado de su naturaleza demente colmena no tienen piedad y son criaturas psicopáticas esa curiosidad esa cercanía y hacer tratos con ellos pueden conducir al desastre como parece que está ocurriendo en este mundo finalmente al acercarlo se coloca la calavera y parece que el ser adquiere movimiento y empieza como a adquirir vida al estar el último de ellos se activa otra vez este consejo de los 13 seguidamente se forma un vórtice y aparece tecnología es como si este templo estuviera construido sobre una base tecnológica que es que resulta ser una nave espacial este digamos este vórtice aspira a personas que están ahí e Irina sufrirá las consecuencias por aquella curiosidad ella se queda mientras que los demás huyen aquí ya está recibiendo una serie de rayos e informaciones de estos seres y ciertamente aquí hay una transmisión telepática porque estos seres no le hablan pero si se nos muestra aquí la capacidad de transmisión de ideas telepáticas que tienen estos seres estos seres no se comunican hablando sino por ideas telepáticas y aquí la verdad que se explica bastante bien pero que es lo que ocurre con un ansia de conocimiento desmedida de seres negativos pues que siempre te va a perjudicar la evolución espiritual tiene un camino propio especialmente en el ser humano y también la evolución tecnológica tiene que ser sostenible adecuada no peligrosa y tiene un camino si te alías con seres que están desconectados de la fuente original te llevarán a su terreno te conducirán a la oscuridad finalmente los seres atraviesan atraviesan como un proceso de fusión y podemos ver la imagen de este ser que es un grisalto un grisalto de toda la vida por así decirlo fijaros también las proporciones que bien hechas están del cuello la canigés de hombros el cuello tan largo los brazos largos está muy bien hecho finalmente vemos también como este oficial al igual que pasó con esa imagen que nos impacta a todos en Indiana Jones y el arca perdida del general ese nazi derritiéndose vemos aquí como a ella le arden los ojos de tanta información que recibe todo esto se debe obviamente a que este ser la naturaleza humana la ve como algo digno de abuso no le importa para nada entonces esta criatura jamás se debe impactar con ellos nada bajo ningún concepto y finalmente no sé que la película también con la aquí está con esta cara de mala sombra de mala leche del alien gris revelando su verdadera naturaleza agresiva e invasiva y dominadora con abuso y con engaño y finalmente Irina es deshecha en polvo y absorbida por este dispositivo tecnológico posteriormente hay una fuga se quedan en un pozo y finalmente el pozo se llena de agua y aparecen arriba despedidos por la fuerza del agua y aquí vemos como lo que era un templo es una nave espacial escondida haciendo alusión por supuesto a la existencia de artefactos tecnológicos escondidos en la antigüedad y que es objeto de invasiones y guerras se intenta buscar por todos los medios esta tecnología oculta tanto en oriente medio en todos los países en donde haya porque existe y existió para replicarla y desarrollarla las invasiones en oriente medio se deben a esto estoy convencido y también en sudamérica debe haber muchas cosas por allí la cueva de los tallos es un ejemplo y finalmente esta nave abandona finalmente el lugar y las piedras caen al suelo y además genialmente luego todo se llena de agua una vez una vez abandonada la nave para que quede sepultado por las aguas la existencia o este vestigio de esta base de dominio alienígena cubierta por el agua aquí pregunta Indiana Jones si esta es la moraleja de la película nos dan otra clave que ahora la dominamos mucho en los que tratamos estos temas pero entonces se dejó esta perla en esta película en una fecha impropia dice donde añedo al espacio y dice Harold Oxley no al espacio no al espacio que se abre entre los espacios que es el espacio entre los espacios realmente el espacio que se abre entre los espacios hace alusión a la capacidad que tienen estos seres hiper dimensional pueden abandonar esta realidad y entrar en espacios adyacentes o la realidad de la que proviene esta realidad por así decirlo el concepto hiper dimensional es eso dimensiones superiores espacios entre espacios esta realidad está contenida dentro de algo y estos seres pueden acceder a ese algo y moverse por allí y venir aquí finalmente hay una escena tierna de comedia donde finalmente Indiana Jones pues se casa con Mario años después en presencia de su propio hijo secreto de que había descubierto su existencia hacía poco finalmente se encuentra el hijo el gorro y cuando se lo va a poner se lo quita a su padre y se lo pone nuevamente y así termina la película con la música de Indiana Jones esta tan famosa de John Williams que es una maravilla y aquí se ve como abandona Indiana Jones la iglesia yo lo entiendo como una comedia un enclave de humor como diciendo que ahora se enfrenta a su mayor aventura a su mayor reto que es el matrimonio que salga bien y llevarse bien yo no entiendo ese guiño así de esa forma y bueno me parece una forma de terminar genial recapitulando recordemos que la enseñanza de esta película es que existen unos seres interdimensionales o hiperdimensionales con capacidad de acceso y abandono de esta realidad con tecnología con capacidades telepáticas que interfieren en la vida humana en sus propios sueños de manera que todavía no hemos desarrollado lo suficiente en el canal pero también interfieren en nuestros sueños en nuestra educación en la verdadera historia del ser humano y de la tierra a través de sus instituciones y de sus políticos y dignatarios la naturaleza de su invasión es silenciosa y mimética y entregan su propia mente colmena al ser humano que es libre e individual por naturaleza por eso hay una batalla espiritual actualmente y por eso se está intentando subvertir la esencia del ser humano la familia que precisamente termina la película con el matrimonio aunque sea tarde pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena el matrimonio los amigos la familia la humanidad en contra de la mente colmena alienígena ¿de acuerdo? también me parece genial este final y bueno espero que os haya gustado el programa que comprendáis la naturaleza de la mente alien y un abrazo y hasta el próximo programa si os gustó suscribiros dadle pulgar arriba y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos